Toda la tarde, todo el partido, estuvimos así. Eso es mío, yo voy a mezclar acá entre esta gente. Los más tranquilos, los más serenos son ellos, los chicos de montaña rusa. Bueno, bastante bien, nos ha sufrido. Maravilloso, maravilloso, ganiste un fenómeno y el árbitro una tristeza. Ahí está, lo mataron al sueco, ahí vamos. ¿Vos Nancy? Bueno, nosotros hemos anticipado acá con Juan Sebastián de Caro que iba a salir 2 a 1, así que estamos muy contentos. Muy contentos. El que se ha agrandado es Sebastián. Durante toda la tarde, agrandado por el resultado, pero estabas asustado al principio. Estaba un poco asustado, pero bueno, quiero destacar la actuación de Maradona, que luchó todo el partido, recuperó la pelota. Me gustó mucho Maradona, me gustó mucho Canigia, muy seguro. La verdad, el segundo gol fue mitad de Maradona y mitad de Canigia porque se avivó mucho. Un saludo a las aves del mismo plumaje. Anticipó el resultado, Argentina es campeón. Este tiene que ir el antidoping, ¿eh? Y este señor llegó último, no estaba metido en la cosa. Pero yo quiero contar una intimidad. En algún momento te encontré leyendo una revista en medio del partido. Sí, lo que pasa es que estoy muy cansado, estuve laburando hasta recién un rato para despejar y concentrarme en el partido y poder festejar también. Coincido con mi compañera de colgar al árbitro y si todo va mal, llamen a Valencia, Ortiz y a Galván. ¡Que lo maten al árbitro! Ahí está. Malísima, malísima. Chicas, ¿algo más para decir en serio? No, que jugaron muy bien y que realmente más de lo esperado. Muy bien, muy bien. Que aguante la selección porque es bárbara. Bueno, el lío Gonzalo se puede advertir claramente, lo tenemos aquí atrás. Yo no me puedo mover, está clarito. Es más, he perdido tantas cosas íntimas acá. Mariano, ¿Por qué no se puede más? Mariano.